Hola, hola. Vamos a ver ahorita quién se conecta. Déjame busco a que se conecte Olga. ¿Cómo están? Ahí está Olga. Hazme a request to join. Olga. Para que se metan, vamos a hablar hoy de adolescentes difíciles. Un tema bien importante. Últimamente hemos estado hablando muchísimo sobre adolescentes. Entonces, vamos a esperar que Olga se meta. Ahí está. Ponle la cosita. Allá abajo hay una camarita. Y luego una personita con una flechita. Ahí. Dice Olga is unable to join. A ver, ya te estoy invitando joining para que lo aceptes. A ver si puedes. Al lado de la camarita y del simbolito plus, abajito, hay una personita con una flechita así. Y ahí le haces request to join. Vamos a hablar de adolescentes difíciles. Vamos a hablar de qué pasa cuando un adolescente está en un proceso de corte, cuando los adolescentes son desafiantes, rebeldes, por qué son rebeldes. Y toda la experiencia que tiene nuestro terapeuta, Olga, en esta área. A ver si puedes. A ver si se puede conectar. No sé por qué. Dice Olga is unable to join. A ver, quiero mandarle una foto. A ver. Hola, hola. Gracias por conectarse. Estamos esperando a nuestro terapeuta, Olga, para que se una a este live sobre adolescentes difíciles. Justamente ayer tuve un webinar de taller para padres sobre lo que no sabemos de nuestros hijos adolescentes. Y no saben lo padre que estuvo, se conectó muchísima gente. Y hablamos del desarrollo del cerebro, hablamos del desarrollo social, emocional, físico del adolescente, por qué hacen las cosas que hacen. Ay, creo que ya se pudo conectar. A ver, vamos a ver. Hola. Hola. Oh, my God. There you are. You're alive. Less de tecnología. You did it. ¿Cómo estás? Oh, muy bien. Tuve que meterme al teléfono porque la computadora no servía. Sí, usualmente es mejor por el teléfono. Pues bienvenida a nuestra queridísima terapeuta, Olga. Olga, I will let you introduce yourself. Olga es nuestro terapeuta en Therapy Works y tiene doble licencia. Tiene una gran experiencia porque su background es súper extenso. Mental health no es su única carrera, lo cual hace que ella sea como the whole, ¿no? Vea desde una perspectiva muy holística, muy completa. So, introduce yourself, Olga. Bueno, es difícil, Marcela. Cuando hablas así de mí. Oh, man. It's hard. You always do this to me. Olga is the best. I am seeing some messages que dice, Olga is the best. I know. Hi, anime. Yeah, you know what? Es difícil cuando me introduces así porque you put me on a pedestal y luego cuando me dices, introdúcete, no, 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 no. You know, um, sí, sí, vengo de bastante background. Como estábamos diciendo, se me hace que esto va a ser en inglés y en español como los chicanos, ¿no? Sí, exacto. Vamos a hablarle a nuestra comunidad en inglés y en español. Este, entonces, go ahead. Síguele, Olga. So, uh, my background, bueno, vamos a empezar de profesora. Y luego cuando digo todo esto, digo, how old am I? How old am I? What a journey. What a journey. You know? What a journey. So, uh, empecé de profesora, mi, um, major psicología, minors kinesiología, um, y empecé de profesora en El Paso, Texas, donde nací. Este, y allí mismo, tres años de profesora, uh, y luego después de eso, me hice policía de allí, um, seguí, este, avanzando, y me hice detective en general, y luego también de niños, um, que están abusados, crimes against children, y luego también de homicidio. Y ahí, ahí acabé. Ya dije, that's enough fun for me. Wow. You're the true CSI, ¿no? Tú hiciste literalmente the true CSI. ¿Sabes qué me ayudó mucho? Me ayudó mucho las entrevistas que hice con los niños. Ahora que soy terapista, um, porque es muy, ahorita que estamos hablando de la adolescencia, y que vamos a hablar de, um, el sistema juvenil, ¿verdad? Um, the juvenile justice system, um, que es la pasión que tengo también. Es la mayoría parte que tengo. Cuando me fui de allí, de El Paso, y me fui a Utah, um, y este, allí duré casi seis, seis, siete años. Este, cuando era terapista, empecé allí con, um, un supervisor. Eran mis horas, y era un supervisor que él estaba en correcciones. Él era, él antes estaba en correcciones también. Y eso me dijo, hey, esto va a ser diferente. This is gonna be different for you, porque vienes de un lugar donde tú andas buscando y, y, um, and you're pun, not, you know, not punishing. I don't want to say punishing. Um, dos, vas a meter a la cárcel, o andas buscando confusión, y todo eso. Um, y esto es diferente. So, la mente se me volteó al revés. Así como decía mi mamá, al revés volteada, al revés volteada. Um, so, um, so, eso pasó, él, pero era buen mentor. Like, he was a great mentor, uh, porque me decía, ¿cómo te sientes ahora? ¿Te sientes que hiciste eso? Le digo, oh, era tan difícil. Las primeras semanas eran tan difíciles, porque, um, es cierto, encontrando de que difícil estos niños, nosotros decimos adolescentes, pero son niños. Wow. I mean, uh, todavía en veces tenemos la mentalidad de niñez, porque, um, crecen en pobreza, o crecen en, um, el ambiente difícil, right? Claro. Careciendo muchas cosas, ¿no? Careciendo muchas cosas que un niño con el mejor ambiente, pues, tiene las mejores oportunidades. Y estos niños y adolescentes no tienen las mejores oportunidades. Right. Yeah. No tienen bastantes oportunidades. Y, y hasta eso, um, después de eso, de esa, uh, terapia que hice con él, me metí al estado de Utah como terapista también en, uh, las oficinas de detención. Um, allí también, uh, avancé, y avancé de terapista, uh, un, um, sistema que tiene Utah, que se me hace muy interesante. Y, Marcela, yo y tú hemos hablado de eso. Sí. Hemos hablado mucho, porque Texas no tiene un sistema como este. I mean, uh, estamos hablando de una foundation que se llama, um, the Annie Casey Foundation. And the Annie Casey Foundation empezó a implementar sistemas en como cuatro estados, cuatro o cinco estados, para hacer el sistema de, de juveniles, juvenile justice systems. Um, para cómo no traumatizar a, a los juveniles. Porque de verdad es que sí hay trauma, ¿no? Claro. O sea, de por sí que tienen trauma, cuando llevan al sistema de la lluvia, ¿no? Este, es cómo poderlos ayudar, no solamente a que no vuelvan a cometer estos crímenes o estas cosas en las que andaban, sino cómo no retraumatizarlos en el mismo sistema. Right. Right. Y para no regresar al sistema, regresar al sistema, and it's a revolving door. So la otra cosa, para, para agregar a eso, es de que lo que encontré yo en haciendo ese trabajo, es de que si encontramos la necesidad, porque esa línea de mental health y criminal es muy, it's a very thin night, you know? Claro. And, um, so, para encontrar esas necesidades de salud mental temprano de edad, de verdad, temprano, digo, es como, es como así como pneumonia, como si dejas un catarro y un catarro y un catarro, y lo dejas de casa como pneumonia, y luego ya qué? Claro, ya está en un hospital, etc. Sí, no sé si tú has tenido clientes así de que, you know, ya a los 30 años, I was like, what? If we could have found something earlier, 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 you know? Y fíjate, este se me hace un, un punto muy importante que debemos hablar, porque nosotros catalogizamos mucho a estos niños como niños difíciles, ¿no? Son niños difíciles, son niños rebeldes. Pero, realmente, ¿qué es lo que está pasando con ellos? O sea, realmente, una de las preguntas es, ¿qué está pasando con ellos? Y otra es, ¿hay solución? Yeah, hay solución. Y esa es la pregunta también. Y si empezamos a problem solve, let's do this, vamos a tener un equipo, un sistema donde hay un equipo de personas de que ayudan, como el departamento de probation, que tiene alguien más asistiendo en Utah, tienen varios departamentos que ayudan en esos casos, y todos están involucrados. Es una comunidad que están ayudándole a eso. Y que sí es difícil para unos entender eso, sí, los adultos que están en el, que están. So, es importante, ahora que lo pienso, es importante también educar a los que trabajan con los niños, con los adolescentes. Educar y, pero de la salud mental. Claro. Porque hay también eso que se llama vicarious trauma, ¿verdad? Sí. Second trauma. Y que muchas... A la gente que está alrededor de las personas que vivieron el trauma. Right. O que oyen las historias de los niños y ellos mismas se traumatizan. Y es importante tener, aunque sea como una vez a la semana o algo así, hablar con los empleados que trabajan con ellos. Porque eso es importante. Ahora que lo estoy mirando de fuera para adentro, ¿sabes? Claro. Pero, yeah, lo que iba a decir es, de allí mismo, en, mira, ves, ni acabé de introducirme. Ni acabé de introducirme. Bueno, de allí mismo, de este programa, hice trabajo también de terapista, ¿cómo se dice? Clinical Therapist Supervisor. So, era supervisora de como nueve, nueve, nueve niños y, nueve, sorry, terapiotas. I have to look down here, like, I'm not going to look down here. So, mira, quién se está signing in. Y mensajes que están poniendo, so, no. ADD. Bueno. Está yendo en su presentación. Este, pero sí, so, era supervisora de nueve, um, therapists. Uh-huh. Y también era supervisora al mismo tiempo de los, um, que hacían attainment, atendimiento para, um, competency, para competencia. En este programa con, con probation, no es probation, es con el UB system, ¿no? Sí, pues en Utah es con, en Utah es un sistema totalmente aparte. Um, sí, sí lo estaban combinando con, antes de que me fui yo el año pasado. Oh, ya va a ser un año. Sí, el año pasado. Um, este, sí lo estaban combinando ya con el sistema, uh, justice system, juvenile justice system. But, um, es diferente y aquí no tienen. Y aquí en Texas hay, 254 counties. Y ninguno hace eso. Houston, Houston empezó a hacer eso. Houston sí empezó a hacer algo con este sistema, um, y no me he contactado con ellos para ver cómo van, um, porque estaban haciendo tremendo. Estaban haciendo hasta cosas en el internet para enseñarles a estos niños. Y no sé si he explicado mucho de qué es ese, ese programa. Sí, yo creo que, yo creo que ha sido muy vasto lo que has explicado. Y como en, en resumen, ¿verdad? Olga, ¿verdad? Ella no dijo esto, pero Olga fue una de las creadoras de este programa que ahorita se sigue implementando en Utah. Entonces, ella tiene muchísima experiencia en casos de corte, sobre todo con adolescentes, porque ella preparaba a estos adolescentes para pararse en su juicio y para, para determinar si eran competentes para pararse en un juicio. Y si no, les daba un entrenamiento. Entonces, tiene un, un background y tiene una preparación extraordinaria esta, nuestra querida Olga. Ya está. ¿Sí lo dijiste? ¿Quiere por ahí? Sí, ya estaba el, el curriculum ya estaba puesto. Lo único que faltaba era entrenamiento y, um, y también cómo enseñarles a los niños para que ellos se recordaran. Porque muchas personas nomás abren un libro y, y esa experiencia viene de ser profesora, ¿verdad? Um, y, uh, mucho de lo que yo implementé era cómo ayudar a los niños a aprender y memorizar lo que se están aprendiendo. Because you can learn something, but are you going to memorize it, you know? Exacto. Vas a saber qué es. Oye, Oli, te tengo una pregunta, que me imagino que esta pregunta la han de tener muchos papás cuando llegan contigo. Es, ¿qué haces tú con estos adolescentes que son muy difíciles, que son muy rebeldes, que la sociedad de alguna manera también los repulsa, los repela? ¿Cómo puedes tú ayudar a estos adolescentes? Wow, es difícil. Tienes que, de veras, tener tiempo de hablar con ellos. Muchos de los niños, de los adolescentes, tienen dificultad en confiar en alguien por todos los problemas. Uh, y muchos no quieren ir a terapia. Uh, esa hora es tan larga si no tienes nada que, no tienes otras cosas que hacer, um, durante la sesión. Um, pero cuando están ordenados por corte, es, es, es algo que tienes que tener algunas actividades con ellos para, para hacer con ellos durante la, la sesión de terapia. Pero, este, eso es aparte, ¿verdad? Eso es aparte. Pero la cosa es de que también hablar con los padres. ¿Qué tan involucrados están los padres? Agarrar, uh, release of information para si podemos hablar con los probation officers, porque a veces hasta los padres no dicen la verdad de lo que está pasando. Um, y también estar listos para hacer reportes de corte. You know? Uh, esos necesitan ellos un reporte. Olga, cuando te llegan pacientes que no necesariamente te los está mandando la corte, que nada más te los traen los papás y te dicen, ahí te va mi hijo, es súper rebelde, es súper difícil, no sé qué hacer con él. Eh, ¿cuáles son tus sugerencias en esos casos? Tener primero la sesión, la sesión con los padres y los hijos para ver qué es, qué es, cómo se, cómo comunican ellos. Porque mucho tiene que ver con la comunicación que los padres tienen con los niños. Si es algo que ellos han aprendido de los padres, o si es algo que no nomás va a ser con los adolescentes o los niños, pero va a ser con la familia. So, va a ser, yeah, yeah, right? So, vamos a tener citas con ellos individualmente, y luego con la familia, y luego, you know, con todo lo resto. Cada caso es diferente, right? Claro. Pero también la cosa es de que cuando son rebeldes, rebeldes, me gusta a mí explicar también la biología. Wow. No, hasta se me olvidó eso. Sí, instructora de colegio de biología, de psicología. So, I like talking about the prefrontal cortex, you know? Me encanta hablar del prefrontal cortex. Es una de las cosas que me encanta hablar porque it's not fully developed in adolescence, you know? Y en veces también cuando están fuera de control, es like, no todas las partes del cerebro están del mismo tamaño, del tamaño, todo está like all discombobulated, you know? So, eso, me gusta hablar de eso para que ellos también entiendan de que no nomás es aquí, yo y tú hablando en persona, que estamos comunicando, pero están pasando muchas cosas biológicamente que nosotros no tenemos control y de que tenemos que tener paciencia en esos momentos que pasan porque van a ser como los 13, 14, 15, 16, 17. Entonces, la adolescencia que puede ser difícil y puede ser percibido un muchacho muy difícil y no tenemos empatía para entender qué está pasando a nivel cerebral, cómo está su desarrollo. Pero aquí hay muchas cosas que no es que ellos quieran ser rebeldes, es mucho, es la química que hay en el cerebro o el desarrollo en el que están. Entonces, lo que, Olga, ¿verdad? Lo que tú estás diciendo es el involucrar a la familia, a los papás, es sumamente importante, el educarlos. Sí, sí, y educar también de las drogas, ¿no? Porque yo digo que hay un porcentaje muy alto de las drogas. De que marihuana es el número uno en la lista, ¿sabes? Exacto. Y eso, de veras, de que causa hasta más problemas y no quieren enfocarse porque, pues, y luego, luego sabemos. Cuando entra alguien, it's like, ok, ya. Ya sabemos un poquito. ¿Estás haciendo drogas? No. Ok, pues vamos a hablar con el probation officer para ver qué dice él. Y aunque los traigan los papás, ¿no? Porque también hay esta idea que, por ejemplo, la marihuana no les hace nada, nada más lo relaja y no es una droga artificial que pueda dañar como otro tipo de drogas. Pero lo que nosotros sabemos como terapeutas es que la marihuana también les afecta en el cerebro. Right, yes, que afecta el cerebro y afecta la manera que procesan las cosas, manera que van a reaccionar cuando andan afuera con los amigos, ¿sabes? Y eso también, las amistades con las que andan. Hay tantos. It's at-risk youth. At-risk youth, ¿verdad? Han sido ellos ajustados, you know, y tienen eso dentro de ellos que no quieren hablar hasta que nosotros podemos hablar con ellos. Y hablando con ellos, diciéndoles que todo es confidencial, you know, que se van a hacer algo, se van a hacer daño o alguien más, estamos bien para también que ellos confíen en nosotros, right? Sí, total. Y eso es lo que a veces a los papás les molesta, ¿no? Sobre todo en nuestra comunidad latina. ¿Cómo nos vas a decir qué está pasando con mi hijo? Pero que puedes entender que esa confidencialidad es para poder trabajar con su hijo. Porque si su hijo sabe que nosotros vamos a estarles contando todo, no se va a abrir con nosotros. Y ellos merecen esa privacidad y ese respeto. Como dice Olga, hay algunas cosas que estamos obligadas a decir si están en una situación de quererse matar o matar a alguien, abuso físico o sexual, o alguna actividad que ponga en riesgo su vida. Pero fuera de eso es muy importante esta conexión que hace la terapeuta con el paciente adolescente. Eso también me acuerdo de que, hablando de eso de los hispanos, que también cuando vienen muchos padres que vienen ordenados de corte, que muchos no creen en terapia. No, no creen en terapia. Eso no ayuda porque ¿qué es la conversación que tienen cuando se van de la oficina? You know, oh, tú eres el que necesitas terapia o no. Tú eres el que... Y hacen sentir a uno y otro, nos hacen sentir inferior y eso no ayuda. So, esa plática tengo yo también inmediatamente con todos. Cuando vienen, que están ordenados o cuando está bien pesada, pesado el caso. O sea, ¿qué piensan todos de terapia? ¿Qué son sus pensamientos? ¿Ustedes piensan que es una cosa buena o no? Aquí hay una pregunta que dice, ¿can you use, me imagino que es EMDR on juveniles during this process? Well, yes. Si hay trauma, sí. Si hay trauma, sí. Y esto es importante. Soy EMDR therapist también. ¿También tú, Marcela, sí? Sí, también. Y yo no he hecho EMDR en un niño ni en un adolescente todavía. ¿Tú lo has hecho en un niño o en un adolescente? Sí, en niños no, en adolescentes sí. En adolescentes ya un poquito más grandes. Lo importante es que tengan esa conciencia de encontrar su negative core cognition, esas creencias, pero si tienen cierta madurez y conocimiento, sí. Right, yes. Y eso es lo que buscaría yo también en un adolescente. ¿Qué es la trauma? ¿Qué es primero lo que estamos, con lo que estamos trabajando? Y entonces hacer el EMDR con el consentimiento de los padres, ¿sabes? Claro, claro. Y ahora, yo creo que algo que estábamos hablando y como nos saltamos un poquito es como de la prevención, ¿no? Los adolescentes, tener terapia en la adolescencia no nada más es tratar el problema de ahorita o los traumas que han pasado, pero también es prevención porque estamos haciendo que estos futuros adultos tengan una salud mental, tengan herramientas para su vida. Sí, sí, y eso es lo que queremos. Eso estaba hablando de que eso es lo principal y la pasión que tengo para el sistema juvenil porque lo que aprendí yo por hacer el trabajo que hice en Utah es de que nosotros podemos prevenir muchas cosas en nuestra sociedad en total. En nuestra sociedad en total, sí podemos implementar cosas como la salud mental en el comienzo. Cuando entran ellos al sistema, empezar. Pero tenemos que tener una infraestructura, ¿sabes lo que quiero decir? Y es lo que no he encontrado aquí que no... ¡Oh, man! En Texas. Sí, es importante para hablar, pero ella desde su trinchera, ¿verdad? Desde su oficina, desde su terapia, desde esta conexión con adolescentes, está poniendo su granito de arena, ¿verdad? Tú estás haciendo un gran cambio con estos adolescentes y estas familias en proveerles un mejor futuro realmente. Mejores herramientas para las familias, para los adolescentes, para que ya no sean percibidos nada más como rebeldes y difíciles, ¿no? Ayudarles a hacer un cambio. Sí, y ayudarles para que no... Cuando ya estén... Mira, si lo empezamos en adolescencia, yo sé que no lo empezamos. Y es importante hacer nota de algo. Es importante hacer nota de algo. Es importante de que muchos van a decir, ¿pero cómo yo iba a saber que mi niño iba a ser así? ¿Cómo iba yo? Porque cuando estaba niño en kindergarten, ¡Oh! Excelente niño. Estaba, you know, en primer grado, en elementary school, en middle school, pero ya cuando entró al 9, al, you know, freshman in high school, there you go. You know, something happened. Se empezó a juntar con alguien, empezó a fumar en marijuana, no sé, no sé, no sé. Es importante hacer nota de que todos, cada caso es diferente. Pero cuando ya lo empezamos a notar, ya lo empezamos a notar, entonces hacer algo y no esperar. Porque en veces lo que quieren hacer es, yo voy a platicar con él, yo voy a ver qué puedo hacer, pero podemos hacer algo de eso, hablar con una terapista que tiene experiencia con eso, para que les podamos ayudar early. You know? Sí. Temprana, prevención temprana es clave, ¿no? Y atención temprana es clave. Right. Pero imagínate, Marcela, imagínate. Esta es mi visión, la imaginación. Es de que si podemos hacer esto early on, imagínate cuánto podíamos prevenir en el futuro cuando van a la cárcel adulta. I mean, reduce los números, reduce los números de personas adultas en el sistema. Si todo lo hacemos aquí en el principio, antes de que se haga la neumonia, you know, ¿cómo, cómo? Esos números bajarían drástico. Porque ellos podrían ser, como se dice, functioning, you know, citizens in our communities. And so, eso es que, lo que a mí me gustaría que muchos podrían hablar y decir, hablar de eso, or, you know, decir, hey, vamos a tratar de implementar más cosas para ayudar a los adolescentes. Porque, ¿sabes de qué? A veces tienen esos problemas de pobreza, o abuso físico, otro tipo de abuso que está pasando, violencia, bullying, que está pasando en la escuela. Y para que ellos empiecen a decir, hey, nosotros tenemos oportunidades como todos. Nosotros tenemos oportunidades. Y es que el mundo se les cierra, y es todo lo que conocen. So, cuando hablamos con una terapista, o alguien que les puede enseñar cosas diferentes, you know, es lo importante, que es algo muy importante, es mi pasión, es algo que quisiera yo seguir haciendo. Claro, esta ayuda para adolescentes, esta atención temprana, este, prevención, y ese trabajo tan fuerte que tú haces con, con niños y adolescentes que te manda a la corte, es muy honorable, ¿verdad? El, el ver este, este trabajo que haces tú. Y que trabajas también de, de muchas maneras con la corte, ¿verdad? Otra cosa que tú haces es Reunification Therapy, ¿no? Correct. Que es con, esto es para niños y adolescentes también, ¿verdad? Sí, sí. Háblanos también, unos minutitos nada más, de qué significa Reunification Therapy, Olga, para que la gente sepa de esto que haces, muy particular tú, que es otra manera de trabajar en corte. Sí, so, Parent Reunification es un, un tipo de corte, sistema, court system, que salió, yo no había oído mucho de esto, y no hay terapistas que son bilingüe, like, es por una razón que me han hablado, porque necesitan a alguien bilingüe y no tienen a nadie. Y tiene que ver mucho con Parent Alienation, you know, Parent Alienation quiere ver con que un papá, le dice al niño, vamos a decir que van por un divorcio, y el papá le dice, no le hagas caso a tu mamá, ella nunca sabe, yo nunca he reconocido esto, y uno u otro se, ¿cómo se dice? Hacen tug of war con los niños, you know. Hacen peleas, y agarran niños de parte de uno, y en contra del otro. Y esos casos, para mí se me han hecho, wow, wow, diferente, porque he tenido yo como cinco, ¿ya? ¿O cuatro? ¿Cuatro? Exacto. Sí. Este, y toman tiempo, toman mucho tiempo, y es la cosa con terapia, que todos dicen, oh, te voy a ver una vez, y ya me vas a, ya me vas a aclarar todo. No somos brujas, somos terapeutas. Entonces, este tipo de terapia, toma tiempo, pero es muy necesario, y es mandado por la corte, para que los, para que los papás puedan integrarse, ¿no? Y que los niños puedan tener, una sana relación, con ambos. Claro, sí, sí, y eso es lo difícil, el proceso, es lo difícil, para tenerlos en el mismo cuarto, platicando, tratar de, y ese es el progreso, y eso es lo que se dice en el contrato, de cómo vas a saber que hay progreso, es, si ellos empiezan a comunicar más, si ellos salen a comer, si ellos salen a algún lugar, a divertirse, ese es progreso, pero si llegan todavía, y enojados, y no se quiera hablar, por los hijos, ¿verdad? Porque es muy importante, esta comunicación, por los hijos, y yo creo que así, es una muy buena manera, de ir cerrando el tema, de la importancia, de ver que en la terapia, con adolescentes, que los adolescentes difíciles, no se hacen solos, todo es por un sistema, en el que están, y en el sistema, estamos nosotros adultos, entonces, es nuestro deber, apoyarlos, y proporcionarles, las mejores herramientas, para que sean adolescentes, con un mejor futuro, no sé con qué quieras cerrar tú, mi querida Olga. No, sí, eso es, eso es excelente, a mí se me figura, que es, es, es lo mejor, que podría haber cerrado yo, porque eso es para el futuro, y no nomás, para el futuro de ellos, pero para nosotros también, porque ellos van a tener, que estar ahí, para nosotros, en el futuro también, so. Exactamente, nosotros vamos a ser, los adultos mayores, entonces, necesitamos estos adolescentes, que estén bien capacitados, muy bien, muchas gracias, aquí, Olga, en Therapy Works, acuérdense, para casos muy difíciles, de adolescentes, bien rebeldes y difíciles, para familias, con mucho conflicto, para familias, que necesiten, este proceso, de reunificación, familiar, casos de corte, para traumas, porque esta, esta Olga también, tiene mucho entrenamiento, en traumas, con EMDR, este, aquí la encuentran, a nuestra querida Olga, que pasen buenas noches, bye, bye, bye,